Países Bajos, Venezuela, disputa en la semifinal del repechaje olímpico de béisbol. Si quieres conocer todos los detalles de este partido, quédate aquí en el episodio de La Cueva Roja. ¿Qué tal amigos del béisbol? Soy Albert Piña, la hora de la verdad. El ganador pasa la final, el perdedor se regresa a casa. Venezuela, Países Bajos, un partido que no hay margen de error. Donde los dos equipos van con todo para buscar ese boleto a la final y posteriormente soñar con ese último cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo europeo viene de caer 4 carreras por 3 en un emocionante partido contra República Dominicana. Empezó perdiendo hasta 3 carreras por cero. El encuentro tuvo que ser suspendido algunos minutos debido a la lluvia. Sin embargo, pudo hasta igualar lo que sería este compromiso. Kurt Smith conectó un cuadrangular de dos carreras por el equipo neos holandés. Que al final termina perdiendo por un error de la tercera base, Charlton Scott. Algo que se viene viendo en este equipo de Países Bajos es los errores. Cometió 4 en el partido contra Venezuela y ahora comete 3 contra los dominicanos. Si no mejora estos aspectos, lastimosamente se le puede también ir este partido contra Venezuela. Países Bajos y Venezuela se enfrentaron en el segundo día de competencia con victoria para la Binotinto. 9 carreras por 3. Podría repetirse lo de ese encuentro. Sin embargo, Landa con ese gran compromiso que le hizo a Dominicana viene inspirada y podría dar la sorpresa. Un duelazo de picheo se vivirá en esta semifinal del repechaje olímpico. Henry Centeno tomará la bola por el conjunto Binotinto. Ya actuó contra los neos holandeses en ese partido de la fase del todos contra todos. Con una entrada perfecta y dos abanicados. Centeno tiene récord de 1 y 2 en el béisbol mexicano con rioleros de Aguascalí. Por su parte, el equipo holandés montará a la lomita a Jair Jürgens, un ex grande liga que tiene marca de 1 y 1 en la liga mexicana de béisbol con Osaka. Vemos que es un duelo muy entretenido el que se va a vivir en esta semifinal del repechaje olímpico. Venezolanos y holandeses darán todo para ser el segundo finalista y acompañar este sábado a República Dominicana en la final. Y soñar con el cupo a los Juegos Olímpicos. ¿Quedan el mejor? La voz de Playbol se escuchará a las 6 de la tarde, hora venezolana, 2 de la madrugada, hora holandés. Se recuerda suscribirse al canal de La Cueva Roja y darle a la campanita. ¡Gracias!